¡Bienvenidos! Vamos a comentar las canciones de los muchachos. Estos videos siempre son en apoyo al género urbano. En días anteriores mencionamos que Ariel Ramírez estaba matando junto con Ismael Telford y también el mismo Henry Elbrego tenía una colaboración buenísima, lo mencionamos, para que la comunidad de Skylink esté al tanto de todo lo que está saliendo. Ahora bien, vamos a comenzar con lo siguiente. Oigan lo que salió en estos días. Nosotros siempre le dedicamos el tiempo, le dedicamos los temas. Se trata de un dembow, un dembow muy, muy bacano. Y se trata de Dottolpene, Anderbo y Liziparra. Liziparra, que ha venido con un crecimiento así exponencial, demasiado duro. Ya yo estoy loco porque Liziparra ya, mira, se mete en una de esas premiaciones porque ella está dando la calidad que se merece para tener una vaina de esas grandes. No te estoy hablando de premiaciones cristianas, no, premiaciones seculares, porque la chamaquita la tiene y está metiendo mano. Aparte de que la conozco de una mujer de Dios, de su casa, mujer bacana. Ok, ella mete mano y lo hizo en colaboración con Anderbo. Anderbo, un chamaquito de verdad que es bacano, o sea, adoro un tipo duro en los versos con mucha versatilidad. Ha demostrado mucha versatilidad. Incluso gente grande de Puerto Rico se la han dado. Del ámbito cristiano y no secular también. O sea, del ámbito cristiano y no cristiano. A eso es a lo que me refiero. Y la canción se llama Para que caiga. Un dembow demasiado bacano. Un buen contenido audiovisual porque tienen unos chamaquitos bailando. Yo creo que el que está ahí es Anthony, el que baila con amarillo. Yo no sé si amarillo sale. Yo creo que sí, que amarillo sale. Si amarillo sale. Y están cogiendo mucha cámara. Estos chamaquitos tuviste, Harvey, los trajimos primero nosotros aquí. Nosotros tenemos visión. Y yo te voy a decir algo. Los chamaquitos que bailan, nosotros así mismo, ya el detone, la primera ronda del detone, ya va a salir pronto. Va a salir pronto la primera ronda del detone. Para cuando el detone termine, vamos a hacer, vamos a decir, hacemos una competencia, pero de baile, una vaina así. Esos chamaquitos son, la tienen de verdad. Entonces, es un dembow. Oye, oye cómo que se llama esta vaina. Para que caiga. Pero oye el piquete que tiene. ¿Está viendo? Oye, papá, Lizzie Parra, de verdad, tú no ves. Yo no sé para qué me invitan, si tú sabes cómo soy. ¿Tú estás viendo esa vaina? No, no, la chamaquita la tiene. Anderbo haciendo el intro. Anderbo haciendo el intro. Lizzie Parra haciendo el verso. Anderbo haciendo el intro. También metiendo mano en el coro. Y grabando entonces el segundo verso. El primer verso fue de Lizzie Parra. Está demasiado bacano y está muy contagioso. Me gustó demasiado el audiovisual. Déjame ver si ellos etiquetaron a la persona que se lo hizo. No. No. Big Mike. No, no. Solamente mencionaron a los que trabajaron el tema. Pero no mencionaron a... A quien hizo el audiovisual. Muy bacano el audiovisual. Fue demasiado bacano. Y yo creo que nosotros deberíamos dar apoyo. Salió hace cuatro días. Ya va a pasar por 50 mil views esa vaina. Está demasiado bien en el canal de Anderbo. Está Anderbo con 93 mil suscriptores. Matando. No ha llegado ni siquiera a 100. Y mira como ya los videos lo están corriendo. Demasiado bacano. Segundo tema que voy a comentar dentro de este video. El de... Neta. De Espíritu al Bless. Y Natan. Déjame buscar eso. S.B. Natan. Muy bacano. Muy bacano. Tienes la oportunidad. De hablar con... Con... Con Neta. Muy bacano. Aquí está. De Natan el profeta. Espíritu al Bless. Bless. Soy... Flow Jesús. Me gusta mucho. Digo porque me gusta mucho. Porque tienen unos acordes. Los acordes. Es como un trap. Pero los acordes dan... Como un R&B. ¿Tú no te vienes? Nosotros andamos como un blue Jesús. O sea que estamos revestidos de luz. Oye. En el coro. Espíritu al Bless. Natan rompiéndole los versos. Está demasiado duro. Mira yo te voy a decir algo. Tú sabes que yo que... Eh Mateo la verdad. Yo últimamente. Las canciones que no me gustan. Yo no las comento. Yo no las comento. Si yo entiendo que la canción... Porque yo no la voy a recomendar a una gente. Porque yo lo que pasa. Para que ustedes comprendan. Los altistas no se me ofendan. Si yo le recomiendo... Un buen tema. Un tema malo. A una gente. Y la gente lo busca por mí. Cuando yo haga los próximos videos. La gente no me va a hacer caso. No. Es más le da apoyo a todo el mundo. Y recomienda pilas de clavo. ¿Entiende? Entonces. Obviamente. Yo le doy apoyo a todo el mundo. Siempre y cuando yo sepa que el tema está bien hecho. Bueno. Es bacano. Y entienda que le pueda gustar a la gente. Este es un tema que yo... Me gusta pila. Y yo lo metí en el playlist mío. Está demasiado duro por lo que le dije. Los acordes del tema. Es decir. La melodía de la música. Y como R&B. Va tirando como eso. Pero entonces tiene la base como de un trap. Es una vaina bacana. Tú estás loco. Tú estás loco. Está demasiado duro. Vamos a poner a Nathan. Nathan mató a ese... Esa canción. El audiovisual fue bacano. Yo veo que ellos están como en la zona colonial. Parece como en la zona colonial eso. Está demasiado duro. Se llama Flow Jesús. Mira. Yo no recomiendo basura. Ese tema está bacano. Apenas tiene... Ese tema salió hoy. Se podría decir que salió hoy. Porque ese tema... A la hora. O sea, a esta hora que yo estoy haciendo este video. Apenas tiene 23 horas. En 23 horas tiene ese mil y pico de video. Está en el canal de Liriqueo TV. No sé por qué está en ese canal. No sé por qué está en ese canal. Debería estar en el de... En el de Natán. Pero está en el del Liriqueo. Que es un canal demasiado bueno. Es un canal demasiado bueno. Canal que tiene... Ya varios años. Veo aquí. Y también los videos tienen... El grande alcance. Pero no sé cuál fue el trato que hizo... Espíritu del Bless. Y Natán. Pero está en ese canal. Ahora bien. Ustedes saben que hace días. Días anteriores. Vamos a terminar. ¿Qué es lo que me está haciendo señas? Pajarazo. A Dios no le gusta eso. ¿Qué es verdad, mi hermano? ¿Cómo que es verdad? Oigan que es lo que. En estos días. En estos días. Yo vi... Una canción que se llama Sin Freno. Primero la lanzó... No, espérate. No, no, durísimo. Van a tener que aguantarme. Mr. Jason la lanzó sola. Y después le hizo el remix. El remix lo hizo con varios exponentes. Dentro de todos los exponentes. Él puso varios. Él puso como seis. El que más comente. Yo voy a necesitar más para el remix. Él puso así. Y la gente empezó a comentar. Y yo vi que comentaron mucho. VSK. VSK. El rubio. El vikingo. VSK. Míralo ahí donde están. VSK. Pero VSK le sacó su propio verso. Después. ¿Eh? ¿Es dominicano? Él es dominicano, loco. El tipo de San Pedro Macorí. Lo que pasa que tiene unos ojos azules. Pero el tipo es de campo full. Loco. Tiene un flow del carajo. Lo que te estoy tratando de decir. Mira cómo es. Mi hermano. Estoy caminando por la 27. Te digo, hey, how are you? Sí. Escuchen algo. Sin freno. El remix. Está demasiado duro. Lo único que yo. Pone aquí para Jalbi. Antes de poner VSK. Lo único que yo solamente tengo que decirle. Es que yo entiendo que lo hayan lanzado. Como con video lyrics. Es difícil juntar un reguero de artista. Espérate. Es difícil juntar un reguero de artista. Que son hasta de otro país. Para hacer un video musical. Y no todo el mundo tiene el mismo tiempo. Ni los mismos recursos. Para hacer un video musical. Si se puede. Un ave creyente estando en Colombia. Grabó con Holy Blitz aquí. Y se unieron el video. Ustedes ni siquiera se dieron cuenta. Que no estaban juntos. Y pasa eso. ¿Verdad? Pero parece que en este caso. No se pudo. Y lanzaron un video lyrics. Estuvo demasiado bacano. Y mandé a la gente a dar apoyo. Demasiado bacano. Sin freno. Lo único que tengo que decir. Sin freno. Que no lanzaron video oficial. Pero la canción está dura. Mr. Jason. Libera la pista. Y dice. Móndense ustedes. Algo así. Fue que él hizo. Entonces. VSK salta con esto loco. Por favor. Pónmelo. Pon. Pon. Pon eso de. Pon ese. Oye el verso de ese loco. Oye el verso. Con más dinamita dentro que un capítulo de Looney Tunes. Matando demonios como Dune. Me fichó el equipo campeón. A mi contrato dale Zoom. Que al mundo no le hago un coro. Ni que le instalen el autotune. El Niágara a mi tinta ya no se termina. Duri dentro o fuera del ring. Me dicen John Cena. Dile to raperos de vitrina. Que yo pinto en Lompol Slime. Como Miguel Ángel. La capilla Sixtina. Con mis versos se puede hacer trading en el Forex. Corro atrás de las bendiciones como lo hacía Forex. Demasiado duro. Corro atrás de las bendiciones como lo hacía Forex. O sea con la misma palabra. Traje arepa para los chamos y asado para los pibes. No bronte con barra si yo le escribo a quien te escribe. ¿Tú estás loco mi hermano? El mejor. El vikingo mi hermano. Oye. En ese tema de votar el vikingo. Todo el mundo lo anotó ahí. Todo el mundo lo anotó. El mismo Imael dijo. Yo voté por Lilo y por Viney. Por VSK. Demasiado duro. Que picante. Vengo con más dinamita que el Unitune. Vengo matando demonios como lo hacía Doom. Loco. Doom. Tú llegas a jugar Doom en Super Nintendo. Doom que es primera persona que tú matas a demonios. Loco. Durísimo. El tipo. Entonces con la misma palabra. En contextos diferentes. Con mi verso. Tú puedes hacer Forex en el trading. Voy corriendo atrás de las bendiciones como lo hacía Forex. Forex gone. Demasiado duro. En ese verso también él saltó del loco. De verdad que yo opino. Que eso ha sido uno de los mejores versos que ha tirado ese psicópata. Mucha versatilidad la tiene. Se la voy a dar. Y por eso yo siempre le digo. Yo no siempre le voy a recomendar una vaina mala. B.S.K. la tiene. B.S.K. la tiene. Ese verso. Búcarlo. Porque está demasiado bacano. Ya ustedes saben.